¿Qué pasa fanáticos del hobby? Pues aquí os vengo con un descajadito, como podéis ver es la nueva edición de Blood Bowl The Workshop, la Season 2 y si aún no lo habéis abierto pues mira, vamos a ver qué hay dentro, vamos allá fanáticos Bueno, fanáticos del hobby, aquí tenéis la nueva cajita de Blood Bowl Second Season, sacada por Watchhop y que muchos seguramente ya tenéis, pero ni siquiera la habéis desprecintado y queréis ver qué tenéis dentro y si acaso pues a lo mejor venderlo, vamos a ver, la abrimos Después de ese pequeño troleo, pues mira, aquí entramos con el tutorial de verdad, el tutorial para pinear ¿Por qué pinear? Pues hay un montón de razones por qué pinear, más de las que por qué no pinear Por ejemplo, aquí podéis ver diferentes cosas que se pueden pinear, por ejemplo, yo pineo siempre los estandartes, las banderas En plástico hay muchas piezas finas, como en estos carros que veis ahí el tubo pineado Porque el tubo en plástico, en cuanto lo guardes, la primera vez se va a ir a tomar por saco y se los va a romper Así que mejor cambiarlo por una varillita Después también, yo qué sé, si queréis hacer miniatures volando y demás Pero sobre todo si pinea, con la idea de que una figura que vas a manosear mucho, sobre todo que vas a jugar mucho con ella Y vas a toquetearla, que no se desmonte aun habiéndola pegado, se puede desmontar Y por eso es la razón de pinear las cosas Lo primero, materiales con los que hacer de tocho, vamos a hacer el pin, por decirlo así Puedes usar clips, alambres, suelen utilizar estos para jardinería y demás Grapas incluso, si tenéis por casa Pero yo lo que más recomiendo son las varas estas de latón Que además las podéis encontrar, sobre todo en Greenstaff por ejemplo En vuestros sitios de modelismo, en diferentes grosores Después el taladro manual, esto es indispensable Y ya os digo que aquí os vais a, yo os recomiendo comprar varios Os va a venir con diferentes, digamos, agarra brocas Para que podáis poner las brocas de diferentes tamaños Cada una las tiene escondidas de alguna manera Las podéis llevar separadas o metidas dentro del mango Y es un mecanismo super sencillo No tiene más secretos Y yo os recomiendo eso, tener varios Para así tener ya metidas las brocas de diferentes tamaños Y hacer el trabajo más rápido Aunque lo que debéis de tener es algo parecido a esto Que es una Dremel, una Dremel eléctrica Un taladro eléctrico Que os va a solucionar la vida mogollón Este bueno, tiene ahí enganchado una camarilla Para que os enseñe el vídeo mejor como pineo Ha quedado un poquito cyberpunk Y ya os digo que este aparato Suele rondar los 100 euros Más barato pues no merece la pena Os va a ahorrar muchos dolores de muñeca Si realmente vais a montar muchas miniaturas Y lo primero que vamos a hacer aquí es lo más sencillo Y que vais a hacer a astartaros Que es pinear una miniatura a su peana Puede ser tanto una peana de resina como de plástico Este es un horcazo negro de mom Que tiene una falcata de Blue Bold De hace 800 años Como siempre limpiamos la miniatura De cualquier impureza que tenga Aquí primero con el taladro manual De 1,5 de broca Vamos a marcar un poco Donde vamos a poner la varilla La marcamos para después Bueno, si tenéis taladro eléctrico Como tengo yo Hacerlo con taladro eléctrico O bien Hacerlo con talado manual Y la resina no pasa nada Que se talada estupendamente Aquí podéis taladrar a ojo Porque un horco tiene una pata bastante gorda Y bastante larga Así que no va a sobresalir el pincho por ningún lado Tenemos la varilla preparada De 1,5 milímetros Y vamos a echar un poquito de pegamento Donde estaban los agujeros En este caso es un cianocilato bastante líquido Para que se meta bien en el agujerillo Metemos la varilla sin hacer mucha fuerza Y cortamos un poco a ojo Siempre es mejor cortar un poco de más Que un poco de menos Porque se va a quedar ya pegada dentro Y después no podemos añadir más varilla Al cortar con el alicate plano La punta de la varilla va a quedar puntiaguda Y eso nos va a servir para marcar La posición de la miniatura en la veana Como veis ahí voy poniéndola Y aprieto De esa manera va a quedar Una pequeña muesca en la peana Donde debería de ir la miniatura Como antes marcamos un poquito los edificios En el caso de Como tienen que coincidir en las dos posiciones Es mejor marcar primero uno Ver que encaja Y ver que el otro sitio queda bien marcado ¿Veis como ahora? Giro en el otro lado para que quede más marcado Y entonces vuelvo a marcar un poquito más Con el taladro manual Y así marcarle el camino al talado eléctrico Ya con la peana bien agujereada Podemos ver antes de poner pegamento Antes de poner pegamento importante Como queda la miniatura Vemos ahí que queda bien Que no sobresale ningún pin por debajo de la peana Porque pues sería un problema Y bailaría la peana Y ahora ya pues le echamos pegamentillo Y ya solo tenéis que dejar que se secase el pegamento Y la miniatura quedaría perfectamente pegada a la base Y resistirá mucho más que si solo la pegáis con pegamento Vamos ahora con algo mucho mucho más chuchuchuli Que es pinear lo típico que hacéis en las conversiones Pues pinear un arma a la mano Y vamos a pinear también la miniatura En este caso vamos a juntar dos materiales Que es plástico y metal Como veis la mano de esta Nuke Girl Es ni la mitad que la de un Goliath Y por lo tanto nos tocará cortar el arma Y pinear el puño Lo normal que se hace aquí es cortar la mano Y pegarlo directamente al brazo Pero como veis Le pondríamos el puño del Goliath a la Nuke Girl Y no pega ni con cola En este caso empecé a pegar A pinearlo Con el pin Bueno con la broca de 1.5 Y vi que era demasiado tocho Así que tuve que cambiarlo a una broca de solo un milímetro Para que no destrozase la mano Esta vez lo de la mano lo haremos todo a mano Con el talador manual Porque es una pieza muy delicada Y como veis cada vez que voy taladando un poquito Poquito a poco y con mucho cuidado Sin doblar el talado ni nada Porque se podría partir Van saliendo como pelillos Que es el metal que estoy sacando Normalmente como ha enseñado ahí Harías pinearías por arriba de la mano Y por debajo de la mano En este caso como es tan finita la mano Solo con pinear desde la parte de arriba Conseguiremos hacer el agujero fácilmente En ocasiones los anclajes de la miniatura Por decirlo así Los machos y las hembras Con las que se junta la miniatura Pueden venir dañados Y no quiero decir bien En este caso vienen bien Pero para hacer el ejemplo Y que nos sirva para pinear Voy a quitar el anclaje Que ahí venía bien Que es un rombo Y vamos a Pues ya que estamos haciendo Pues testeando el pinear Vamos a probar a hacerlo pineando Como hemos hecho anteriormente Cogemos y marcaremos las dos partes a pinear Talaremos un poquito Donde calculamos más o menos en medio Esto es un poco peligroso Porque puede que no coincida el pin Y entonces no nos estropee la miniatura Así que hacerlo con mucho cuidado Yo suelo pinear mucho una parte Donde voy a poner primero la varilla Y después calcular Donde va a ir la otra Y así nos aseguramos de que coincida Donde vamos a poner la varilla Al utilizar la dremel con miniaturas de metal Tened mucho cuidado Porque es muy fácil Que se rompa la broca Y también Al tener en cuenta que Al hacer fricción con el metal El metal se va a calentar Y si te mantenéis mucho tiempo Metido la dremel Se calentará la pieza Y os quemaréis Ya me ha pasado Siempre después de utilizar la dremel Yo recomiendo también Limpiarlo un poquito con el talado manual Para asegurarnos de que no quedan Ninguna escoria dentro del agujero Después es eso Echar cianucleato líquido Poner la varilla Y ahora comprobaremos aquí Una combinación Como queda montada la miniatura Con la otra parte Marcamos apretando la posición De donde tenemos el pin Y debe de ir La otra pieza Con la miniatura Como estamos utilizando la dremel Pues con Hacerle una pequeña Mosquecilla Un poquillo Ya que es metal Y nos cuesta taladrarlo Pues con un poquillo Para que guiar la dremel Pues ya nos bastará Bueno, como os advertí No hay que emocionarse con la dremel Porque podéis taladrar demasiado Y como ha pasado con esta Veis que aquí limpio un poquito El paso al agujero Bueno, no pasa nada Porque le ha salido por debajo Y no sé si no taladrará después Pero taladrará la miniatura entera Así que hay que tener un poco Cuida con eso Compruebo que se puede montar bien Y que todo está en su sitio Y ahora Antes de pegar la otra parte Vamos a pinear la miniatura a la base Aquí tenemos que limpiarla De todos los bebederos Enganches y demás Para que nos quede preparada Para pegarla a la base En este caso Pinear la miniatura a la base Nos viene como anillo al dedo Porque esta miniatura Solo tiene un pie pegado a la peana Y eso la hace bastante vulnerable A que se parta de la pierna O que se despegue de la peana Tenemos que tener mucho cuidado Por donde va a ir el pin O bueno, por donde vamos a pinear Como veis La bota es fina Y empezamos a pinear en un sitio Pero el pin Lo vamos a poner Ya metiéndolo por dentro de la pierna A lo que me refiero A dirigir el pin Es no hacerlo verticalmente Sino inclinarlo un poco Para que termine Aproximadamente En la zona del tobillo Limpiamos Como siempre Y ya está Con un poquito de pegamento Una varillita Y vamos a posicionarla Más o menos Donde queremos de la peana Como vemos que la longitud Sigue siendo menor Que el grosor de la peana Y volvemos De nuevo A la conversión De la mano Del arma Cortamos el arma Y vamos a intentar Cortarlo lo más plano posible Vamos a guardar esa mano También para los goliaths Para esta conversión Para ellos Y aquí Revisando el grosor Que tiene Me di cuenta Que era un grosor Tan mínimo Que es que Ni siquiera el taladro Un milímetro Pues hubiese podido Taladrar eso Y tuve que buscar Pues otra alternativa Lo que iba a hacer Ahora entonces Es pegarlo Por uno de los lados Y ya está Y como es mecánico Pues supuse que quedaría bien De la parte de arriba Que sí que tenía un grosor decente Con taladro un milímetro Que es con el que estaba Hecho la mano Y iré a la varilla De nuevo un poquito de pegamento E inserté la varilla De un milímetro Repasé el agujero Repasé el agujero Que habíamos hecho En la mano Al principio Para ver que Entre bien La varilla de un milímetro Como veis Entra perfectamente Y es simplemente Echar un poquitín De pegamento Y ya lo podemos dejar Ahí perfectamente hecho Vamos a dejar reposar El pegamento En esa parte Y entonces Nos vamos a poner Con la base Ahora vamos a taladrar Plástico Taladrar el plástico De esta base Que es muy gordo Si taladráis con un manual Pues no pasa No vais a poner el turbo En el manual Pero si que si lo taladráis Con la Dremel Con una velocidad baja De acuerdo No la más baja Pero pues digamos La 2 o algo así Tampoco que sea Muy potente Porque si no Lo que haremos Al taladrar tanto Con tanta potencia Con la Dremel Es hacer un agujeraco enorme Ya que al taladrar Se calentará mucho El taladito Y eso hará Como una especie De espiral Dentro del plástico Cuando haya secado El pegamento De la mano Pues vamos a poner La otra parte Yo recomiendo Como ha pasado aquí Que tenemos que poner La varilla por fuera Es ponerla por la zona Que menos se ve De la miniatura Yo le apuesto Que se vea la vara Por detrás Y simplemente Poner de nuevo Un poco de pegamento Y ponerlo ahí Se deja Reposar un ratito Y queda perfectamente Pineado Y vamos Ese arma va a durar Un montón Ahora Proseguimos A pegar El cuerpo A las piernas Y a la base Simplemente Ya están Hechos los agujeros Por lo tanto Solo vamos A comprobar Que están limpios Y no se van a obsturar Cuando metamos Las varillas Como veis Como veis ahí Ha quedado la varilla Por detrás Que no da mucho alcance Porque como es un arma Así mecánica Pues tampoco Ha quedado mal Lo que sí que quedó raro Fue un poco Que el arma Al ser tan tocha Suele salir mucho De la mano Y entonces Pues bueno Pues Había que solucionarlo Y lo que se me ocurrió A mi Como siempre Para solucionar Estos ajustes Pues ponerle Un trocito De cadena Simplemente Es ir guiando La cadenita Con un poco De pegamento Sobre las zonas De la mano Que vemos Que quedarían mal Si quedasen vistas Así al aire Y con la cadenita Pues no soluciona El problema En el caso De que fuese Una miniatura De fantasía Pues podéis ponerle Una cinta O una correa Y ya os digo Solo hay que enrollarla Un poquito Y listo Y ya tendremos La miniatura lista Como veis aquí Con un taladito Como porque con el dedo Sería muy vasto Pero con un taladito Podemos usarlo Para guiar la cadena Y por donde Puede ir pegada Pues nada Solo recordar Suscribiros Si os da la gana Si no Pues no pasa nada Así cuando saque Algún video nuevo Si os interesa O no Podéis verlo Y tal No cobro Ni empiezo a pagar Así que Si queréis suscribiros Ahí le dais A la campanita Y listo Otro clásico Del pinear Es arreglar Piezas que se habían roto Yo tenía Esta Big Cheese Que se había roto En el transporte La pata Como veis ahí Por el tobillo Y simplemente Pues tenemos que hacer Lo mismo Pineamos Esta vez Tenemos que tener Muy en cuenta La profundidad Como veis ahí Lo que está Utilizo El taladro Para ver Que profundidad Estoy utilizando Y es exactamente Igual que antes Taladrar Comprar Que está limpio Meter la varillita Pegamentito Y listo Utilizo Un alicate Para Meter bien La varilla Nunca utilizo La fuerza bruta De la mano Porque Como he dicho antes La podéis doblar Ya puesta La varilla Pues vamos a ver Hay que calcular Muy bien Donde va a ir En el pie De acuerdo Porque si no Si lo ponemos mal Pues no casará bien Y se notará Ahí que se ha roto antes De acuerdo Que se ha roto antes En ocasiones puede que quede un poco de escoria incluso alrededor de la varilla, incluso pegamento que sobre y no case bien. Con un cúter, con la puntilla, vamos a limpiarle un poco para que así no moleste al pegar la pieza y quede perfectamente alineada con lo que es la miniatura. Y así es como de esta forma tan sencilla podemos reparar una miniatura de cualquier material, pues puede ser de resina, de metal, cualquier pieza prácticamente, a menos que sea muy fina, podremos arreglarla de esta manera. Y ahora pasamos con algo nuevo, que es pinear cosas grandes. Como veis este trofeo de las Free Wars, el Lolo, vamos a pinear el Lolo y el Lolo en sí a la base, ¿de acuerdo? Son dos pedazos tochos de resina, que esto es lo que suelen hacer los pintores de bustos y demás, pues tienen que hacer estos pineados así tan gordos. Vamos a empezar por la base del Lolo y ahí pues, si pusiésemos solo una varilla, pues tenemos el riesgo de que baile, o sea, digamos así, que dé vueltas encima de la base. Por ello vamos a hacer dos encastres, uno en esquinas diferentes, como veis ahí, hacemos uno en cada esquina y así de esta manera quedará muy bien sujeto a la peana. Taladramos ahí sin compasión, hasta el fondo todo lo que nos pueda dar el taladro, porque después, este taladro es de 1,5, vamos a meter un taladro más gordo, y ese taladro lo daremos con una broca de 2. Al ser una pieza tan grande, pues vamos a utilizar, como he comentado antes, una varilla de 2 milímetros, que como veis es bastante más gorda que la de 1,5. Aquí la meteremos, estamos viendo ahí la medida, tenemos ahí el taladro preparado, y vamos a taladrar a mano, teniendo ya el agujero hecho de 1,5, pues se taladra bastante fácil la resina con el taladro de 2. Al ser un agujero así gordo, puede que tardéis un rato, pero tampoco, ya os digo, no tenéis que hacer mucha fuerza, porque el taladro al estar afilado y procurar que sea nuevo, suele hacer el solo el trabajo, y veis que vais sacando mucha porquería de dentro. Recuerdo, no tenéis que hacer fuerza, el taladro va a hacer el trabajo el solo, no lo mováis de un lado a otro, simplemente, dejar que el taladro vaya taladrando el solo, que para eso lo tenéis. Revisamos bien que estén limpios los orificios, para después meter la varilla antes de poner pegamento. Como veis, aprieto con el alicate, bien, para ver que llega hasta el fondo, y también corto con el alicate, nunca con el de corte plano, porque el de corte plano, al ser una varilla tan gorda, seguramente os lo carguéis. Así que tiene que ser un alicate de los bordos. Y ahora vamos a pinear la cabeza a lo que es el cuello, que sería, pues, el típico pineador que haríamos con una miniatura. Voy a aprovechar que es en semisfera, para pinearlo por, digamos, el punto más hundido de la esfera, o en la cabeza, el punto más álgido, para que así coincidan en los dos pins en el mismo sitio. Como siempre, limpiamos antes de meter el palito, y después ponemos el pegamento y metemos la varilla. Marcamos en la cabeza por donde va a ir la varilla. Ya tendríamos que tener una marca más o menos hecha, pero ya con esto, nos aseguramos de que va a ir por el buen sitio. Y después, simplemente echar otra vez Superglue, no tanto como el que he echado aquí, que me he sobrado tres pueblos, lo suficiente, y la cabeza con el cuello debería casar perfectamente. Ahora vamos a pinear el dragón a la peana. Tenemos que asegurarnos primero de que los, digamos, las varillas tengan la misma longitud, para poder marcar bien en la base donde queremos ponerlo, y tenemos que ver que esté, digamos, mirando el dragón a donde queremos que sea, digamos, el frente del trofeo. La idea es que el dragón esté mirando delante de donde está la plaquita de Free Wars. Compramos que donde hemos hecho los agujeros tiene que ir la pieza, y es ir ahora a ir talando con el talado madural de 2 milímetros, un ratico. He dejado todo el vídeo sin cortar, simplemente a vista rápida para que veáis que es un trabajo, pues a lo mejor que tardáis un poco, pero no es nada complicado, o sea, no tiene truco, simplemente es ir haciendo el agujero y comprobar que la pieza va a pegarse exactamente donde queremos. Como aquí los agujeros son muy, digamos, muy hondos, pues puede que al montar la pieza ofrezca un poco de resistencia. Si nos cansamos de hacer agujeros tan hondo, es tan fácil como cortar un poco más del alambre y listo. Como en los trofeos y bustos se va a pegar, como veis aquí, una parte, digamos, muy amplia y plana, el pinear, como os he ido diciendo, va a ser primordial, ya que si esto lo pegáis con Super Lu o cualquier pegamento, al mínimo golpe va a saltar y se va a caer. Y otra utilidad de pinear la pieza, pues como veis aquí, es poder, antes de ponerla en el sitio definitivo, poner un corcho que utilicemos de handler o para mientras la pintamos sostenerla ahí. Y esto es también otro uso muy útil de pinear. Bueno, fanáticos del hobby, después de otro tutorial hiper mega largo que siempre intento que dure, pues, 5 minutos, esta ha durado como media hora de edición y demás, y lo que quería os ofrecer es, pues eso, enseñaros a pinear y que se pueden pinear infinidad de miniaturas, tanto bustos, cualquier cosa se puede pinear. Cuando ya tengáis pineado todo vuestro ejército, como en este que tengo su lancita y la peana pineadas, vais a echar muñeca bastante. Por eso os recomiendo el pillar la Dremel, que es indispensable, yo creo que se puede encontrar barata. Tampoco pilléis cosas muy baratas porque no tendrán potencia o el taladro no taladra bien, etc. Es un, digamos, un material de equipamiento necesario en cualquier, digamos, taller del hobby. Y eso. Seguramente quiero hacer una segunda parte, dejándome las cosas que me ha... Si me he dejado de algo, es el tintero, que espero que no. Pero resolviendo alguna duda o si, yo qué sé, si os ocurre algo que pinear del hobby, por favor, que no haya tratado aquí, que no sean miniaturas, ni bustos, ni cosas grandes, la escena que también se puede pinear. Si tenéis algo que queráis pinear del hobby, podéis dejarlo abajo en los comentarios y en el segundo vídeo lo haré. Después también intentaré hacer un vídeo de pinear en un minuto. Así que a ver qué tal. Como habéis visto por aquí, he pasado un par de vídeos de cosas que se pueden pinear, locuras... Ya os digo que pinear es básico en este hobby, si queréis que vuestras miniaturas os duren toda vuestra vida. Y ahora, hasta luego, y a... No voy a decir a pintar, porque yo no pinto nada, pero así a montar moñacos. ¡Hasta luego, fanáticos del hobby!